Este fin de semana desde la planta alta de Hiperguali, la propuesta es de sillones, una pieza que cobra gran importancia a la hora de decorar y vestir espacios del hogar. En imágenes, un diseño de dos cuerpos de líneas rectas tapizado en pana gris. Las fundas para almohadones rompen la quietud del monocolor. ¿Qué le parece este sillón de dos cuerpos con base de capitone en un vibrante chenil turquesa? El diseño incluye los almohadones de respaldo que garantizan un cómodo descanso. Las vistas exhiben ahora un sofá cama de dos plazas confeccionado en un género rústico. Son de la partida dos almohadones cuadrados y dos rectangulares que hacen las veces de apoyabrazos. Se suman como opcionales las fundas rock and roll desestructurando el ambiente. ¿Qué le parece este sillón vintage de un cuerpo que mixtura eco-cuero y géneros rústicos en un interesante composé? De la misma sintonía es el que le mostramos ahora, ideales para vestir espacios como dormitorios y livings. De línea imperial es este sofá de dos cuerpos bien amplios tapizados en chenil labrado en tonalidad beige que se realza con las tachas del frente. La comodidad se refleja en los almohadones para sentarse y en los que sirven de respaldos. Se sugieren como opcionales las fundas cuadradas en composé. En la vista final, un sillón esquinero de tres cuerpos muy versátil tapizado en chenil de color natural. Es un diseño muy cómodo que garantiza el descanso de quien lo utilice. Las delicadas fundas en tonalidades pastel le imprimen un toque de distinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!